Me atrevió a confiar en el pasado Tuve que meter la mano al fuego por ti Y aunque por una traición no estás a mi lado No sé, no sé cómo es que yo te extraño Y hasta me peleo con la soledad Me paso hablando solo desde que no estás Baby, aposté todo y tú no diste na' Qué bien pero qué triste por ser tan fugaz Y cuando cae la noche salgo a buscar a alguien que sea como tú Como tú, que encima de mí siempre grite mi nombre Quisiera llamarte, saber dónde te escondes Pa' matar la inquietud, yeah, yeah Y ya no sé, ya no sé dónde estás Y ni siquiera nos brindamos un final Deseo que el tiempo corra pero esta vez pa' atrás Nuestro amor fue una estrella fugaz Y quisiera verte, así sea rápido Yo sigo siempre, aceleras tus latidos Desde que no te veo me volví frío Yo siento que ni yo soy mío Y cuando cae la noche salgo a buscar a alguien que sea como tú Como tú, que encima de mí siempre grite mi nombre Quisiera llamarte, saber dónde te escondes Pa' matar la inquietud, yeah, yeah Y ya no sé, ya no sé, ya no sé Crean el amor, fuck, no Me la paso peleando ahora Por ahí viene Frama, me prende la rumba Botellas en el aire, el amor pa' la tumba Matamos la tusa, pásame la hooka La noche descontrolada, tenemos la ruta De aquí no te veo más, ni con lupa No quiero pensar en ella, tráemela, puh Y ya no quiero estrés Ya me demostré Que sin ti nada cambia, bebé Pero hace falta Y ya no quiero estrés Ya me demostré Que aunque todo sigue igual, bebé Tú me haces falta Como cae la noche Salgo a buscar a alguien que sea como tú Como tú Que encima de mí siempre grite mi nombre Quisiera llamarte Saber dónde te escondes Pa' matar la inquietud, yeah Directamente Desde Plutardo Tú sabes quién soy yo J.D. Luca, bebé Con mi fucking Utah L With Tabum Frank You know it I know it Everybody knows Te empujo a la piscina ¿Ah? Te empujo a la piscina Te empujo a la piscina Me quiero mojar hết Lové Quiet Ay I I I Si I I I